Se viene la primera gran final de la UEFA Conference League. Desde la ciudad de Tirana, en Albania, el As Roma de José Mauriño logró clasificarse a su primera final europea en 31 años y octava final para Mou. Y ahora la espera el Feyenoord holandés, ordenada a Uncena, que quiere el primer título de la nueva competencia continental. En vivo, As Roma vs Feyenoord. Miércoles 25, 12.30 de la tarde por Canal 4 y en todas las plataformas digitales por TCS Go.